Hola Carlos, que es el entrenador de Javi Gómez Noya, y bueno, queríamos preguntarte si ha tenido una preparación específica para esta prueba y cómo ha sido su recuperación después de ganar el campeón a tu Europa de media distancia en Barcelona. Bueno, pues la recuperación ha sido buena, traía más fatiga por la acumulación de carreras y de viajes que por la carrera en sí, porque bueno, hizo una buena carrera, un entrenamiento y recuperó bien. Ahora ha estado un buen momento de forma, ha trabajado de forma dura durante estas últimas tres semanas, hemos estado concentrados en Manzaneda, en la provincia de Urense, en una zona de montaña, en la estación de esquí, y hemos variado un poquito la preparación, dando más importancia al sector ciclista, hemos hecho bastantes kilómetros con bastante porcentaje de desniveles y algunos puertos duros, ya con entrenamientos específicos de intensidad similar a la que se va a encontrar en esta prueba, que por ser un formato diferente a las demás, pues requiere una preparación especial. Como han dicho en la rueda de prensa, pues puede haber atletas que en otras carreras tengan más dificultades para acceder a las primeras posiciones del sector ciclista y de la carrera en general, pero en esta carrera van a tener su oportunidad. Gracias.